El asistente de desaparcamiento integrado Rear Cross Traffic Alert asiste al conductor cuando éste sale de un hueco de aparcamiento en batería o maniobra con mala visibilidad. Con los sensores de radar situados en el paragolpes trasero, supervisa el tráfico en sentido transversal. Cuando el sistema detecta una posible colisión, informa a través de señales visuales y acústicas. En casos de emergencia, el asistente puede intervenir automáticamente en los frenos para reducir daños.